Hola amigos de Canal 47, pues nos encontramos nuevamente con nuestro amigo licenciado Israel Jacinto López. Muy buenas tardes. ¿Qué nos podría decir sobre su mensaje en este término ya casi del proceso electoral? Pues estoy muy agradecido con usted amigo Sergio porque he recorrido Bajos de Chila, la Colonia Aeropuerto y otras localidades y me han dicho que gracias a su Canal 47 la gente ya me ubica y las propuestas también. Dice ya lo vimos allá en Canal 47 y qué bueno que nos visita. Entonces estoy muy agradecido con usted y estoy muy agradecido con ustedes amigos y amigas por el tiempo que se han tomado para escuchar mis propuestas y llegando a la presidencia municipal se las voy a cumplir porque yo soy una persona de palabra, de trabajo, una persona honesta, llevo sangre serrana y la verdad yo le tengo mucho respeto, mucha ley al presidente, al que fue presidente de la república, Domenito Juárez García y por ese motivo se les va a cumplir las promesas y ustedes van a ser mis padrinos el 6 de junio, ustedes van a ser mis padrinos que me van a ayudar a ser el próximo presidente municipal de este municipio. ¿Nos podría ratificar cuáles son estas propuestas o proyectos de trabajo que tienen? Ah, muy interesante este amigo Sergio, este pues la propuesta que ya se lo había comentado en la vez anterior, la propuesta muy importante y la verdad este la gente lo solicita y uno hay que hacerle caso a la gente, las redes sociales personalmente me dicen no ves que no tenemos agua, ya llevamos dos o tres meses sin agua y ustedes los candidatos vienen a ofrecer, a ofertar cosas diferentes, necesitamos agua. Sí, le digo y empecé a trabajar mi materia gris, digo hay que darle solución a este problema, ¿cómo? y usted digo, no pues tenemos a la reforma Mixtepec donde está el chorro, donde corre mucha agua y este, esa agua va a desembocar, como me han dicho, a la barra de Colotepec y en vez de que se desperdicie, mejor que se aproveche y que se traiga para acá, para este municipio, pues a todo el municipio de San Pedro Mixtepec a Puerto Escondido, a todas sus colonias, abajo de Chila, a todo el municipio, entonces digo, hay dinero, tenemos, en el 2020 llegaron 85 millones del ramo 33 exclusivamente para agua, luz, drenaje, educación, salud y digo pues aquí se justifica correctamente esta obra esta obra de la presa o represa para traer agua y solucionar este problema que es la escasez del vital líquido que es el agua y la verdad, la gente lo está tomando de maravillas, también va a ser esta propuesta de trabajo es la que también me va a ayudar a ganar porque la gente lo pide a urgencias y hay que hacerlo y hay dinero, dinero sobra, nomás hay que tener voluntad de hacerlo y yo tengo voluntad, tengo la experiencia, la experiencia y tengo todo para poder hacer, echar a andar esta presa, esta presa o represa y solucionar de una vez por todas este asunto del agua y la verdad las personas van a quedar muy agradecidas otra propuesta que es muy importante es transparentar las aportaciones y participaciones federales es decir, el ramo 33, el ramo 28 son recursos federales que llegan a las arcas del municipio inclusive el presidente, no tenemos que hacer nada, solamente ir a recoger el dinero al banco y administrarlo de hecho la función del presidente municipal es solamente administrar el recurso de manera eficiente entonces transparentar esto, estos 160 millones de pesos que llegaron en un ejemplo en el 2020 esa es otra de las propuestas y sigo en pie con la solicitar la permanencia de la Guardia Nacional pero tengo entendido, recorrí ayer Bajos de Chila, la comunidad de Bajos de Chila la recorrí y me dijeron, pues si ya estaba, inclusive tenemos 42 hectáreas a donde si iba a permanecer la Guardia Nacional pero esta administración no quisieron a la Guardia Nacional y se tuvo que ir a San Pedro Puchutla entonces ya estaba, inclusive yo estaba preocupado porque mi hermano que es instructor de las Fuerzas Especiales del Ejército le comenté este asunto y me dijo, sabes qué, se necesitan 4 o 5 hectáreas de terreno y ya con el recorrido que hice a Bajos de Chila ya me despreocupo un poco porque ahí está el terreno el terreno, el predio para que la Guardia Nacional vaya a poner sus instalaciones y van a venir a resguardarnos, como lo dije anteriormente, se componen de compañías de 120 elementos a 180 elementos, entonces con 120 elementos estamos del otro lado entonces nos van a ayudar a resguardar la seguridad en este municipio y lógicamente un puerto seguro, los turistas vienen, los turistas vienen si saben que es un puerto inseguro los turistas no vienen entonces tenemos la Guardia Nacional, nos va a garantizar seguridad y vamos a tener más turismo y lógicamente el turismo genera derrama económica esta es otra de las, de mis propuestas que también fue una de las primeras habilitar parques infantiles, bonitos parques infantiles de una hectárea, dos hectáreas inclusive ya hice compromisos de Bajos de Chila me dijeron este predio que está acá está exclusivamente para hacer un parque infantil y les digo, les garantizo llegando en el primer año se va a hacer y se va a techar y dicen, no, si ya está resguardado inclusive me comentaron, como yo platiqué con la gente me comentaron de que ahí van a ser el Banco del Bienestar pero no le dieron permiso porque ese predio está destinado para un parque infantil entonces te dije, no, pues se va a hacer, mi compromiso se va a hacer en el primer año se va a techar, se va a hacer bonito y eso es fácil y en el caso de los polideportivos de los polideportivos también se va a hacer los polideportivos en todas las áreas del deporte para que los jóvenes desarrollen sus destrezas y no se dediquen a las drogas que es mi preocupación que los niños no se preocupen los jóvenes no se dediquen a las drogas porque es feo eso de las drogas otro algo muy importante también es inyectarle recursos federales y financieros al sector turístico que es la palanca o el motor que mueve a este municipio el que genera miles de empleos entonces se le va a apoyar indiscutiblemente a este sector turístico y también a los empresarios y a los comerciantes porque también generan muchos empleos se les va a apoyar dar estímulos fiscales para que también se apoyen ellos eso es lo que en lo que respecta a mis propuestas amigo Sergio bueno y por qué los ciudadanos deben de brindarle el voto de confianza la verdad eso sí se lo solicito de corazón su voto de confianza definitivamente por qué me deben brindar su voto de confianza en primer lugar porque soy una persona preparada tengo el perfil adecuado para este puesto soy licenciado en administración de empresas egresado del instituto tecnológico de Oaxaca titulado tengo la experiencia en la administración municipal he sido secretario municipal y conozco lo del ramo 28 lo del ramo 33 su manejo eficiente y algo muy importante también este he elaborado planes municipales de desarrollo no solo uno dos planes municipales de desarrollo y este y como lo digo acá lo tengo plan municipal de desarrollo de Santa María Temazcalapa Villalta Oaxaca elaboré este plan municipal y acá tengo el otro que elaboré elaboré dos planes municipales este en el periodo que estuve que estuve trabajando con Gabino Cue me solicitaron su apoyo desde las autoridades de la Sierra Juárez y se le apoyó de esa manera este plan lleva este mínimo mínimo seis meses elaborarlo es laborioso pero nos permite una visión muy amplia de lo que es el municipio y algo muy importante también este no porque yo lo diga yo la verdad soy una persona honesta trabajadora y muy responsable muy comprometida y no porque yo lo diga yo yo sé yo sé quién soy y la verdad este eso sí por eso me atreví a este contender este este ahora para la presidencia municipal porque ya estoy cansado estoy harto estoy harto de que se lleven el dinero siempre y no se conforman con su sueldo su sueldo es muy muy grande y no se conforman con su sueldo y quieren más y quieren su moche como dice el licenciado Andrés Manuel entonces no se vale entonces este algo muy importante también pues no este no he estado no he estado en el municipio no he estado en el municipio no he ocupado ningún cargo este hay este los otros candidatos en sus entrevistas que han tenido yo yo reviso eso analizo las entrevistas de los otros candidatos qué dicen cómo hablan cómo se expresan si están siendo sinceros o no yo todo eso lo reviso yo me estoy ahí checándolo y lo que de su boca de sus palabras ha salido que ellos presuman de que han sido regidores en el caso de Morena en el caso del candidato de Morena este presuma de que fue regidor de obras tres años regidor de obras imagínense y qué hizo tres años ahora y no solamente fue regidor de obras fue fue presidente de bienes comunales cuando llegan estos recursos ahí y este proyecto del agua lo hubiera hecho pero facilito lo hubiera hecho y ahora y ahora la verdad en esta contienda él ganaría pero rotundamente ganaría pero fue presidente de bienes comunales y tampoco hizo nada no se vale entonces si quieren ser presidente y este y la verdad ya estuvieron en el cargo ya tuvieron la oportunidad de oro y pues no la aprovecharon porque tenían otros intereses igual en el caso del igual el candidato del PRI-PRD igual presume que ya soy ya fui regidor que tengo mucha experiencia inclusive habla de un plan integral de desarrollo que ni conoce el término ¿no? entonces este y que echamos la semillita a dar y que se va a hacer eso no este imagínense presumen pero igual no han hecho nada y la verdad este se jacta entonces como yo como en mi en mi eslogan que manejo si votas por los mismos de siempre vas a obtener lo mismo en el caso de Morena el caso del candidato de Morena se respaldan más por el porque el licenciado Adrián Manuel por los beneficios que ha dado pero son de ley no son de Morena son por ley están establecidos en la constitución ya que son por ley que se tienen que dar esos apoyos a las personas de la tercera edad a los jóvenes a todos ya está establecido por ley no es de Morena es un recurso a nivel federal y se tiene que dar esté quien esté en el poder entonces igual hay este otro amigo que es el candidato del Verde también ya estuvo en dos administraciones estuvo en la administración de su tío Willivaldo Vijangos ahí estuvo y estuvo también en la administración aquí de Freddy igual dice no yo fui supervisor de obras y no sé qué y ahora pienso pienso traer el agua de allá de la reforma y que me están copiando mi idea y dice me están copiando mi idea ¿cuál idea? si ya tuvo la oportunidad ya más de seis años en el municipio como supervisor de obras y nada nomás es un pura baba de perico y no se vale yo la verdad no he estado en ese municipio el día que esté en el primer año voy a dar resultados ¿sabe por qué le digo el primer año? yo cuando fui secretario municipal en la Sierra Juárez de donde son mis padres que hablan zapoteco yo también hablo zapoteco este el primer año hicimos una galera de usos múltiples que nos costó un millón ciento cincuenta que ni Puerto Escondido lo tiene este cambiamos todos los postres viejos del municipio este conseguimos un recurso federal ahí de Cedesol antes era Cedesol nos dieron más de dos millones cambiamos todos los recursos inclusive hicimos una línea subterránea este de la luz y entonces hicimos eso inclusive este se presionó para que llegara a un semi hospital ahí porque ya estaba autorizado pero no querían soltar el recurso y yo yo fui a tocar a las puertas y a exigirles de que de que lo hicieran porque si no los íbamos a denunciar en la radio en los medios para que ya y lo hicimos y de esa manera me acuerdo el 17 de septiembre llegó y empezaron a construirlo entonces estos amigos estos amigos presumen de de este de que quieren de que van a hacer ahora él empezó a hacer este estos amigos empezaron a hacer este campaña antes de tiempo y eso no está permitido ese es en automático este no deberían no deberían ser candidatos y ahora para colmo para colmo este hay un tope de campaña este para este municipio el tope de campaña para todos los municipios son diferentes en este caso para este municipio son 483 mil 446 con 14 centavos ya rebasaron el tope si igual si si el INE aplicara la ley estos amigos ya ni siquiera deberían aparecer en las boletas si entonces ya estos amigos la verdad este no deben ser presidentes porque no respetan la ley si ahora no respetan la ley imagínense cuando sean presidentes municipales menos la van a respetar porque ahí tienen el poder entonces yo por ese motivo este la verdad este ustedes me deben brindar su voto de confianza yo les voy a cumplir yo soy hombre de palabras de hechos trabajador y entonces este denme su voto de confianza y la verdad la gente me está respaldando he recorrido por le digo bajo de chila este la colonia del puerto ¿no? y le digo este estoy agradecido con un amigo Sergio porque no en canal 47 lo vimos y mira no este vamos a votar por usted le digo gracias y vienen a mi negocio mi negocio el muchacho alegre igual viene y dice no si este este por usted amigo porque este los otros nomás van a ir a van a ir a recuperar lo que están invirtiendo en la campaña van a estar más preocupados en recuperar lo que están invirtiendo y no van a estar preocupados en hacer obras yo voy a estar más preocupado en hacer obras porque yo no no le he metido a esta campaña solamente las redes sociales me están este ayudando y mi personalidad que es una persona honesta trabajadora eso me está ayudando y nunca he estado en el municipio nunca he comido en el municipio si y si voy a ir a voy a trabajar con el sueldo que me den yo estoy voy a estar contento además es un trabajo el que me van a dar y yo voy a yo voy a representarlos dignamente y se les va a cumplir con hechos ¿Usted declinaría por algún candidato? este este yo no de yo no declino por ningún candidato inclusive este amigo Sergio no está para contarlo aquí aquí vino el amigo de este Movimiento Ciudadano Jesús Jesús este García este vino acá y me dijo oye amigo quiero platicar contigo le digo pues sí siéntate pues hay que ser amables porque también somos este estamos somos candidatos a la presidencia pero no somos enemigos yo yo puedo saludar al amigo este de Morena al amigo del PRI PRD le digo amigo porque esto es un esto es momentáneo pero hay que decir la verdad hay que decir la verdad entonces vino aquí el amigo de este Movimiento Ciudadano me dijo oye amigo ¿qué te parece si declinas a mi favor? porque yo voy en segundo lugar y no sé qué solamente 15 votos me lleva de diferencia el primer lugar ¿a poco? le digo no será al revés le cuento oye le digo pero ¿por qué no declinas a mi favor? sería grandioso que no yo la verdad yo no declino por ningún candidato yo voy a ir hasta la recta final y algo muy importante amigos a última hora inclusive que no sea periodo ya ya vedado son capaces del 3 4 5 es decir que fulano de tal ya declinó en este caso su servidor ya declinó no yo no voy a declinar por nadie yo voy a llegar hasta la recta final y mis padrinos que van a ser ustedes el 6 de junio me van a dar ese honor ese honor de ser presidente municipal y les voy a cumplir y con la bendición de Dios yo voy a ser presidente municipal ¿su mensaje final? ah mi mensaje final amigo Sergio muy importante eso porque este amigos son los mexicanos somos muy apáticos nos da flojera ir a votar ahí nos dicen yo no voy a votar ¿qué tal si me contagio del COVID? ay digo ay por favor ¿cómo creen? pues lleven su cubrebocas y no se van a contagiar pero vayan no es que es que para qué votos y van a llegar los mismos van a ser lo mismo no le pido su voto de confianza vayan porque después nos quejamos que no hay esto que no hay esto pero ni siquiera vamos a votar ¿si? después nos quejamos que yo me quejo con justa razón y yo lo externo así como lo estoy diciendo acá lo externo y ahora que soy candidato me da esa oportunidad de decirlo este en estos medios es una gran oportunidad de decirlo en estos medios digo la verdad como es y este y la verdad los invito los invito a que salgan a votar toda su familia sus amigos sus allegados salgan a votar y en este caso denme su voto de confianza voten por Nueva Alianza Oaxaca este 6 de junio y les garantizo les doy mi palabra que les voy a cumplir yo llevo sangre serrana y a mis amigos de la Sierra Juárez ya les pedí dicen no vamos a apoyar y de corazón apóyeme de su voto de confianza para que el primero del 2022 yo sea su presidente y terminando el año 22 ya la mayor parte de mis propuestas de trabajo están cumplidas y para el 2023 vienen otros proyectos más fuertes así que solicito su voto de confianza y muy agradecido por escuchar mis propuestas y muy agradecido al amigo Sergio porque siempre me brinda la oportunidad de extender mis propuestas y la forma de pensar y su voto de confianza para el 6 de junio amigos muchísimas gracias gracias amigo Sergio te agradezco mucho vale gracias gracias amigo Sergio gracias 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 gracias